Los padres de familia, los niños, estaban muy entusiasmados en recibir una autoridad porque ya que a veces algunos pueblos de esta provincia son muy olvidados. Yo felicito al gobierno regional, a todos sus dirigentes, comités todos, por haber dado esta oportunidad de venir acá. Gracias por la visita, primera vez que nos ha visitado al pueblo de Ayahuasca. Por favor, un fuerte aplauso por el pueblo de Ayahuasca, que ha venido a visitarnos. El gobernador regional de Arequipa, doctor Roel Sánchez Sánchez, llegó al anexo de Ayahuasca, distrito de Alca, provincia de la Unión, con el fin de verificar los trabajos de instalación de agua y desagüe en esta zona de la región. Son 375 familias que se beneficiarán de manera directa con la conexión domiciliaria. Lo que corresponde de una vez, hacer las instalaciones para esas 375 familias que se van a beneficiar con el servicio de agua y de sal. Y a la vez decirles que desde el gobierno regional estamos comprometidos con una gestión descentralizada. La obra tiene un 91% de avance y ya se culminó la construcción de las plantas de tratamiento de agua potable. Los habitantes ya no consumirán agua sin tratar y dejarán atrás las letrinas y silos que generan contaminación. Gobierno regional de Arequipa, cambio y desarrollo.